hola nos encontramos acá en la casa de playa en pulpos esto queda en calle la estrella manzana en el lote 4 la casa queda al interior de un condominio como vemos tiene una amplia piscina con bastante capacidad para alrededor de unas 40 o 50 personas la casa es la casa número 1 la que vemos aquí tiene dos pisos la casa tiene áreas verdes muy bien cuidadas adicionalmente la casa cuenta con cuatro estacionamientos dos estacionamientos lineales uno detrás de cada auto y cuenta con un sistema de agua de cisterna interna subterránea vamos por aquí la casa tiene un juego de comedor en el mismo jardín lo cual hace pasar un momento agradable al mirar la piscina ver cómo los niños están jugando luego en la terraza tenemos una pérgola que es nueva un juego de comedor también un juego de terrazas de ratán vemos también que tiene un pequeño jardín interno con un tendal su manguera para poder regar las áreas verdes en la zona de parrilla en la zona barbecue tiene una parrilla de acero inoxidable tiene también un cilindro parrillero y como podemos ver aquí la decoración que le han dado a la casa es una decoración al estilo de barcos al estilo marino vamos a ver acá al interior de la casa seguimos con la decoración marina vamos a sacar los cuadros de barcos vemos también un cuadro aquí de nudos marinos al interior de la casa cuenta con tres camas es un camarote triple de una plaza y media adicionalmente podemos encontrar acá un sofá cama una cama de una plaza encontramos el primer baño en el primer piso vemos acá el baño tiene decoración de mariposas están muy bien cuidados y muy limpios los baños podemos encontrar que la casa está totalmente amoblada y equipada tiene un juego de comedor de seis sillas una mesa plegable para que puedan disfrutar en las áreas comunes tenemos juegos de esparcimiento encontramos aquí un aparador donde tenemos lo que son vasos platos tazas encontramos también que la casa tiene un smart tv de 32 pulgadas en lo que sería el comedor tiene una radio ok para que puedan escuchar música no tenemos sillas plegables la cocina viene totalmente equipada con refrigeradora horno microondas cocinas a gas y cocina eléctrica hoy arrocera licuadora hervidores adicionalmente como les comenté lo que es platos y tazas tenemos un ventilador también acompáñenme a ver el segundo piso en el segundo piso tenemos dos habitaciones la primera habitación es la habitación de visita la cual tiene dos camarotes son cuatro camas de una plaza y media también están muy bien conservadas y vienen vestidas con juego de sábanas tenemos un caballero un velador y un ventilador en el cuarto principal de la casa encontramos que el cuarto principal tiene un baño incorporado también en los baños es la decoración de las mariposas y los baños se encuentran totalmente impecables y en el cuarto principal tenemos una cama de dos plazas la decoración muy bien realizada vemos acá que la casa cuenta este cuenta con un televisor smart tv de 49 pulgadas un adorno espartano su lámpara de pie su ropero y un colchón de bebé por si acaso tengan bebés la habitación tiene una espectacular vista tenemos una muy buena vista directa hacia lo que es el condominio hacia la piscina hacia las áreas verdes y al control de sus vehículos si quisieran monitorear los no de aquí también pueden ver cómo los niños están jugando y la casa se encuentra muy bien ubicada ok él la calle donde está recogen la basura permanentemente tiene mucha seguridad no tiene portones tanto ahí ponemos en la cochera y en la calle está cerrada eso les permite a ustedes una mayor seguridad sobre el alquiler muy bien los invitamos a que puedan ustedes alquilar esta casa está muy bonita está muy bien recomendada y esperamos que pasen un fin de semana espectacular en estas instalaciones muchas gracias